Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Susarón, lo mejor en carnes. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio, en la comercialización de sus caballos. Vino Gran Reproductor Casa Vergara, un gran reserva como los antiguos jefes de raza. Presentan, sello de raza. Me gusta ser acampado. Ser guaso con entereza. Ser guaso con entereza. ¿Cómo estás, amiguita? Hola, pues, Julio. Muy bien. ¿Y tú? Bienvenida al criadero. Bien, gusto verla. Gusto recibirla en nuestro querido programa Sello Raza. Queridos amigos, estamos dando inicio a este nuevo capítulo del Sello Raza. Hoy día en Santiago, en Chicureo, en el Criadero, las Marías de Ayhermoso. Tenemos unas torres también y tiene otro nombre, las torres de Ayhermoso. Porque acá tenemos dos cosas que ya Josefa nos va a contar. Venga, para que no se me arranque. Sí, que se ponga celoso, Pablito Pino. Que ya está por aquí cerquita también. Nuestro querido nuevo campeón de Chile. Estamos, como les decía, en Chicureo, porque acá tenemos dos cosas. Tenemos un criadero de caballos y por otro lado también tenemos un emprendimiento que ya nos van a contar de qué se trata. Pero es muy entretenido porque toda la gente de esta zona está viniendo precisamente a este lugar. Porque hay muchas cosas para hacer. Cosas con caballos que ya se les van a mostrar. Así que le estamos dando la bienvenida a Sello Raza. Llevamos a ver caballos porque hay un criadero importante de caballos también. Así que vaya a buscar un picoteo entretenido a su señora, a su familia, reúnala. Porque estamos partiendo con lo que usted quiere ver este domingo, que es Sello de Raza. Bueno, Jo, en realidad estoy bien feliz de estar acá. Tienen súper lindos caballos que ya los vamos a ver a continuación. Pero lo primero que te quiero preguntar es cómo parte esto. ¿De dónde sale esta idea de ser una fusión entre un criadero de caballos y como un centro de entretenimiento? Explícame tú, cuéntale tú directamente a los amigos de Sello Raza. ¿Qué es esto formalmente? Mira, la verdad de las cosas, yo todo esto lo partí gracias a mi abuelo. Mi abuelo fue el que me inculcó el amor por los caballos. Él fue en el fondo el que me dijo, oye, José, atrévete. Y acá estamos, pues en el fondo. Porque mi abuelo, bueno, somos cinco nietos acá. Yo soy la única, bueno, era la única mujer. Ahora ya hay unos conchitos también. Y fui la única que le agarró el gustito a esto de los caballos. Así que gracias a eso y gracias al apoyo también de mi abuelo es que logramos formar esto. Las pesereras después que vamos a mostrar a continuación. Las hicimos a pulso con mi familia. Fue todo en el fondo como algo súper familiar. Por eso es tan lindo, por eso le tengo tanto cariño a esto. Y yo antes acá tenía puros caballos brutos, pues. Ya, tenía puros caballos brutos. Pero alguien me dijo por ahí, y fue súper sabio, que me dijo que los caballos brutos comían lo mismo que un caballo inscrito. Así es. Así que, bueno, y una anécdota que ahora ya la puedo contar como anécdota, es que yo por comprar un caballo bruto me fui detenida. Ya, porque resulta que el caballo era robado. Ah, tenía dueño. Así que entre ahí fue en el fondo la fusión y yo dije no más brutos, de ahora sí que me cambio a puro inscrito. Dejé a mi regalón que es el conde, que es el caballo que me regaló, mi primer caballo que me regaló mi abuelo, el único bruto que tengo acá. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llama Sergio Moreno. Él fue el gestor de todo esto. Bueno, un saludo para don Sergio Moreno. Gracias a él existe obviamente todo esto. Así es. Así que, y ahí partimos con el tema del criadero. Me empezaron a gustar. Bueno, claramente tampoco tengo yeguas de un muy gran valor, porque todo se parte de a poquito. Mi familia no es... Y con esfuerzo siempre mejor. Exactamente, porque mi familia... Yo no tengo familia corralera. O sea, todo esto en el fondo fue inculcado por mi abuelo, que es el único que le gustan los caballos. Él es general en retiro de ejército. Así que él trabajaba en el arma de caballería. Y ahí él me fue inculcando todo esto. Pero tienes un pololo campeón de Chile. Tengo un pololo campeón de Chile. Ahora sí que sí. Primera dama dicen por ahí. Así que... Y yo le dije, yo voy por Pablo. Sí, me hablaste ese mismo día. Así que... Claro, ahí viene, ahí viene. En la serie Potro sorprendió. Bueno, ya vamos a comenzar de eso, pero... No, muy bien. Bueno, y Pablo también acá ha sido un impulsor súper importante en todo esto. Me ha guiado un poco con la sangre. Me ha guiado también, me ha ayudado con el tema de las montas de los potros. Pero ahora puedo decir que tengo dos yeguas preñalos finalistas de Chile. Así que eso no es menor. Oye, bueno, vamos a mostrar caballos, queridos amigos. Porque obviamente en nuestro programa lo primero que tenemos que ver son los caballos, las yeguas. Así que, ¿cómo se llama? Vamos a ir, no a una pausa comercial, pero vamos en breve a mostrar los caballos que tenemos acá en el criadero Las Marías de Vallehermoso. Ya bueno, esta es una de las regalonas ahora del criadero. Ya se llama Doña Ángeles Pesadilla. Y por qué digo regalón ahora, porque es hija del campeón de Chile, el fantoche. Ya, en madre travesía y es hija del temporal, ya en la polita. Y por ende también es hermana del potro acampado. Ya, y este potro también se corrió en dos finales de Chile y se corrió en tres toros. Esta yegua en este minuto está en Amansa, ya la está amansando Guillermo Guajardo, para posteriormente empezar a trabajarla. Es una yeguta nueva, tiene tres años recién, así que la estamos esperando, no estamos apurando ningún proceso y... y eso. Ya, esta colorada entonces es otra de las regalonas también del criadero, retoños del bosque Capiadora. Ya, es hija del camarero en la yegua Esquinada II. Y es hermana por parte paterna del campeón de Chile, Fantoche. Y por su parte materna, es hija de la Esquinada II, la cual fue campeona escolar. Y además es hermana del vicecampeón de Chile, Chincolito, el cual fue corrido por José Omar Sánchez en esta final de Chile. Esta yegua está en proceso también de trabajo, Guillermo Guajardo la está trabajando, y es una yegua que tiene nueve años. Así que ahí se puede apreciar la Capiadora, retoños del bosque Capiadora. Ya, esta valla ahora sí que se convirtió y se ganó el trono de la regalona al criadero. Es la primera hija del campeón de Chile, Fantoche. Ya, y su madre travesía es hija del temporal en la Polita. Por ende, es propia hermana del potro acampado, el cual se corrió dos finales de Chile, corriendo tres toros en ambas. Esta yegua se encuentra en proceso de amansa, me la está amansando Guillermo Guajardo. Es una yegua, bueno, que tiene un gran futuro, tiene tres años recién, así que nos está apurando, se va a amansar, después viene el tema del trabajo. Y no nos vamos a apurar ningún proceso, así que la estamos dejando ahí, pasito a pasito, con el trabajo. Bueno, el potro que vemos a continuación es ombigo ocaso. También es un potro que se encuentra en pensión. Claramente, al ser potro no podemos tenerlos sueltos a potrero con los otros caballos y las yeguas, pero sí acá tienen sus corralones propios y se cuidan también como animales de uno. Así que esa es la idea, mostrar cómo se cuidan acá, cómo se mantienen, y el cariño también que les entregamos a cada uno de ellos. Es hijo del operado que viene del custodio en una madre rotoso segundo, este potro. Este potro es la espiga de huachuraba aguacero, ya también es uno de los caballos, de los potros que tenemos en pensión. Es hijo del torrante, que viene del pililo, ya hay la doña Sole, y esa viene de la esquinaza. Así que, bueno, ahí es para mostrar un poco también, como dije anteriormente, los cuidados que le entregamos acá en el criadero. Y todo esto también con amor, que eso es lo importante. Bueno, amigos, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No se vaya, porque a la vuelta vamos a tener, acá para mostrar el emprendimiento, las Torres de Valle Hermoso, que es como una pequeña academia, donde la gente puede venir a aprender a andar a caballo, les puede perder, los que le tienen miedo, le pueden perder el miedo, los que quieren aprender rodeo, pueden aprender rodeo, los que quieren hacer como hipoterapia, también lo pueden hacer, una serie de cosas, pero también tenemos una notita, una cosita, que don Pablo Pino, profesor de acá, así que ya saben que van a aprender. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Susarón, lo mejor en carnes, con 37 locales, en Santiago, Talca, San Fernando, Rancagua, Buinta, Lagante, Melipilla, Colina, Los Andes, San Felipe, en donde los esperamos. Tenemos para usted, una gran variedad en carnes de vacuno, pollo y cerdo, con los mejores cortes, además de una gran variedad de cecinas y quesos. Visítanos y disfruta de nuestra insuperable atención, además de las ofertas especiales con los ahorroprecios Susarón. Visita nuestra página web, o nuestros locales, o simplemente cotiza por teléfono y recibirás tu pedido en tu casa. Susarón, lo mejor en carnes. En Alfa Plus, tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplas.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Presentamos el nuevo forastero cachorro con un 28% de proteínas y en presentación de 10 kilos para que tu nuevo amigo tenga el desarrollo y cuidados que solo tú puedes darle. Al igual que forastero adulto, alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes que un perro de campo necesita. Y recuerda pedir el nuevo forastero cachorro en tu tienda más cercana. ¡Que tu perro sea el mejor! ¡Un perro forastero! Carnes Deluxe Somos una empresa de cortes de carne premium en la comuna de San Felipe en el Valle de la Concagua. En nuestro local podrá encontrar todo lo que usted necesita para su asado, cocina o evento. Carnes Deluxe de Gabriel González lo espera con gran variedad de cortes de angus, guayú, accesorios para asados, parrillas y todo lo que usted necesite. O simplemente usted nos llama al más 569-8681-7569 ¡Y lo hacemos por usted! Recuerde nuestra web www.carnesdeluxe.cl Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos con presentación de multipartículas, incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas, con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Si quieres ser nuestro nuevo distribuidor, llámanos al 9-8529-8120 ¡Transforma tu caballo en un verdadero titán! ¡Tu caballo es lo que come! ¡Cuaz Campo Alimentos! Empresa dedicada a la nutrición animal, utilizando productos 100% naturales para acompañar y nutrir a nuestros caballos durante todas las etapas de la vida. Contamos con línea de mantención y entrenamiento según los requerimientos de cada animal. Y no te pierdas la oportunidad de darle lo mejor en nutrición animal a tus caballos. Ya me voy para esos campos, adiós. Cuero y materiales de primer nivel son las materias primas para confeccionar en nuestro taller en San Carlos, zapatos de huaso. Nuestro calzado es un objeto único, precioso, hecho a mano, siguiendo criterios rigurosos en su aparado, con las herencias de antiguos zapateros. Calzado Fuentealba, San Carlos Ñuble. Arte, hecho a mano. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Talabartería José Contreras. Arte en monturas chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto, puro amor por el caballo chileno. Círculo H, impresiones digitales limitada. Empresa dedicada al servicio de impresión digital desde el año 2009. Ofrece los siguientes servicios. Preprensa digital, servicio de impresión por demanda sin mínimos. Imprime solo lo que necesitas. Impresión de anuarios, tarjetas de visita, flyer, carpetas, dípticos, trípticos y papelería en general. Gigantografías, impresiones en tela en PVC, tela backlight, adhesivos roller, paneles araña y cajas de luz. Impresiones en cama plana, branding vehicular y ploteo de planos. Círculo H, confiabilidad y puntualidad. Contacta a nuestros vendedores. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, seguimos conociendo el criadero Las Marías de Vallehermoso. Y te quiero preguntar, Josefa, o señorita Jo, como le digo yo. ¿Qué hacemos acá? Porque acá veo que hay niños en este minuto, limpiando caballitos. Hay una chicoca que está tremendamente entretenida. Yo sé que trabaja con profesores de educación física. Así es. Con otro tipo de profesionales también. Entonces quiero que tú le cuentes a los amigos. Si aquí te vinimos de la tira, es tú lo que tienes que hablar. Bueno, acá en las Torres de Vallehermoso, la verdad es que se imparten clases de aprender a andar a caballo. Esa es como la dinámica que nosotros tenemos. No son clases de equitación. Acá los alumnos no van a ir a concursos, ni mucho menos. La idea es inculcarles también el amor y que adquieran una responsabilidad también por estos animales. No es llegar y que ellos se monten. Ya ellos llegan, tienen que rasquetear, tienen que cepillar, tienen que ensillar también. ¿Miren de peticero? Pero es que de todo, de peticero hasta jinete hacen acá. Así que esa es la idea. Bueno, y como te digo acá, lo más importante es inculcar la responsabilidad. Y que adquieran en el fondo la responsabilidad de tener que limpiar. Después cuando llegamos de las clases, darles agua. Que sepan lo que es tener un animal a su cargo. La otra cosa que te quería preguntar. La gente que viene acá, toda, tiene claro que hay puros caballos chilenos. Tiene claro que hay puros caballos chilenos, sí. Y la gran mayoría, bueno. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Porque, claro, obviamente el caballo chileno en el mundo huaso es tremendamente valorado y conocido. Pero la gente normal piensa que el caballo chileno está en el club hípico. Que está el caballo que tiene el carretón de la feria. Algo similar. No, la verdad acá se lo han tomado súper bien. Porque se han dado cuenta también que son animales súper nobles. Acá los caballos se nos portan impeques, sobre todo con los niños chicos. Cabe mencionar que acá los caballos que tenemos para las clases son jubilados del rodeo. Son todos, ya tenemos, claro, unos caballitos de 19, 20 años. Pero son todos jubilados del rodeo y vienen a pasar su jubilación acá en el fondo. Claro, a llevar un peso pequeñito sin mucho esfuerzo. Exactamente. Y con buena comida y buena cama. Y con buena comida y buena cama. Y una buena jubilación. Así es, así es. Así que eso es un poco lo que hacemos acá, Pusculio. Entonces tenemos clases. ¿Hipoterapia? No somos profesionales de hipoterapia, pero claramente si es que quieren venir niñitos con algún tipo de problema, lo pueden hacer. Porque dicen que los caballos siempre son terapéuticos, así que no nos cerramos a ninguna... Por supuesto, de una u otra manera, si tú vienes a alguien que le tiene miedo a los caballos y esa persona interactúa con uno, eso ya también se llama hipoterapia. Totalmente, ¿no? Y después, por efecto de la pandemia, también el estrés ha sido un factor súper heavy acá en la población. Así que, no, se ha dado súper bien. ¿Cuántos alumnos tienen hoy día acá en este centro? Hoy en día tenemos 87 alumnos. Contamos con 87 alumnos. ¡Wow! Una buena cantidad. ¿Y cómo la gente se puede acercar? ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo llegas acá? O sea, mira, la verdad de las cosas, todos los alumnos que tenemos han llegado del boca en boca. Ya nosotros... Te voy a contar un poco cómo partió esto. Ya esto partió porque, bueno, un papá que llegó una vez a pedir unas clases de quitación a otro lado, llegó acá y me vio a mí rasqueteando caballos, me vio que yo les daba comida, porque antes acá no contábamos ni con peticeros. Acá toda la pega la hacía yo, ya. Así que me vio haciendo esto y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que le hagas clases a mi hijo, quiero que mi hijo se inserte en el mundo de los caballos y todo el cuento. Yo le dije que nunca había hecho clases, ya. Pero dije, ya, acá nos tiramos a la piscina. Acá con mis socias yo también les dije, oye, nos tiramos, no nos tiramos. Me dijeron, tiré a uno a la piscina. ¿Y cómo apareció tu socia? Y partimos con uno, somos amigas de la universidad, estudiamos las tres, medicina veterinaria. La otra socia, la Isa, que está ahí, que es la que estudió educación física, es cuñada mía, es polola de mi hermano. Así que ese es nuestro staff en este momento. Somos nosotras cuatro, bueno, y como dije anteriormente, nuestro apoyo también súper grande. El Lito, que nos ha ayudado acá con los caballos. Y bueno, y Pablo, mi pololo, que también hace clases acá en... Y ahora hay que armar alumnos. Hace clases de rodeo. Seguramente. Vamos a llenar de alumnos. Y muchas veces también me parcha, así que también ha tenido que hacer clases... Está bien. Sí. Que apañe, que apañe. Me ha parchado harto, así que... Pero cuéntame, cuéntale a los amigos, señores, invítalos para que vengan a conocer. Cuéntale dónde estamos, que no estamos tan lejos, Santiago. Porque mira, acá hay una gran cantidad de gente. Sí, pues. Me imagino en este alrededor. Estamos en Chicureo. Y obviamente, quiero que le cuente a la gente cómo se inscriben. Teléfono, dirección, todo para que les quede clarito. Y Jorge, la cámara para ella sola en este libro, porque lo que va a hablar es importante. Bueno, no, los invito a todos los amigos acá, que están viendo el programa Sello de Raza, a visitar nuestras instalaciones. Nosotros contamos primero también con una clase de prueba, para ver si es que se entusiasman los niños, si es que les gusta esto también, que es una clase completamente gratuita. Se pueden meter en Instagram ahí, en las Torres de Vallehermoso. Y ahí aparece toda la información. Así que, bueno, totalmente invitados a todos para que nos vengan a conocer. Como dice Julio César, no estamos lejos de Santiago. Hoy en día los accesos son súper rápidos. Desde Santiago acá nos demoramos 15 minutos. Así que, no hay ninguna excusa para no venir a visitarnos. Oye, cuéntame una cosa. Y los costos. Hablemos un poco de, porque es importante también que la gente que venga sepa que va a venir. Claro. Y qué puede contar, con cuántas clases puede venir. ¿Cómo es? ¿Esto se paga por vez? ¿Se paga mensual? ¿Cómo es? Mira, nosotros contamos con, bueno, son planes mensuales. Si es que vienen una vez a la semana, se paga cierto monto, que son 22 mil pesos la clase. Y de ahí, si vienen más veces por semana, claramente el monto va disminuyendo, según la cantidad de veces que venga. Pero, por ejemplo, yo quiero venir todos los sábados en la mañana para acá. Es que ahí hay un tema importante. Gracias también por detenerte ahí. Porque nosotros hacemos clases de lunes a viernes. Los sábados nosotros nos tomamos nuestro merecido descanso, en el fondo. Así que hacemos clases de lunes a viernes acá. Bueno, ahí Pablo también les va a contar un poco de sus clases de rodeo, que él sí hace clases de repente los fines de semana. Todo dependiendo también las fechas que él tiene que correr y todo el tema. Así que ahí se ajusta él un poco con sus alumnos. Entonces, ¿esto funciona de lunes a viernes? ¿De qué hora a qué hora? Desde 11 de la mañana hasta 7 de la tarde. Y con caballo chileno así. Y con caballo chileno. Bueno, vamos a ver lo que están haciendo las profes para entender un poco más esta historia, queridos amigos. Bueno, la primera parte de nuestras clases consiste en la limpieza general del caballo. El caballo lo rasqueteamos, luego cepillamos y limpiamos los cascos, en este caso las manos solamente. Es muy importante para nosotros que nuestros alumnos comiencen con la limpieza porque así nosotros demostramos y le damos a entender a ellos que estamos trabajando con animales. Al trabajar con los animales también ellos entienden que tienen una responsabilidad detrás, que hay que cuidarlos, que hay que mantenerlos limpios, como cualquier mascota en el fondo. Nosotros también, como trabajamos con caballos chilenos, queremos que ellos también aprendan los adornos, cómo se llaman, qué es lo que hacen, en qué estuvieron antes. Porque, bueno, como dijimos anteriormente, estos caballos son todos retirados del rodeo, ya aquí vienen a jubilarse, entonces están tranquilos, no los exigimos tanto. Bueno, estamos aquí con María Ignacia, a ver si aprendió algo a él. Nacha, ¿cómo se llama esto? El gatillo. Ya, acá. La tusa. Ya. El moño. ¿Y? ¿Tenemos? La cora. Muy bien. Ya, la luna que acabamos de mostrar, nuestra alumna, una de nuestras alumnas estrellas, Irina, recién tiene tres años y, bueno, ya aprendió todo lo que ustedes han podido apreciar ahí en las imágenes. Y acá está Óscar, el papá, así que que él nos pueda contar también un poquito de qué ha sido tener a Irina acá en las clases, Óscar. Bueno, primero que todo, una chotera, porque que se vincule con el caballo para nosotros siempre ha sido como algo que venimos inculcando hace rato a Irina. Hemos visto también que familiarizarse con el animal le ha servido mucho a ella. Estas clases no son de hipoterapia, pero en el fondo sí lo son. El cariño al animal, el respeto, eso nosotros lo valoramos mucho. Así que, aparte que ella es feliz viniendo. Bueno, acá estamos con la Nacha, que fue de nuestras primeras alumnas que llegó acá, que viene también con su hija, la Agus, que vienen las dos a clases juntas. Nacha, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia acá. Bueno, yo llegué, cuando era muy chiquitita tuve algún contacto con los animales, sobre todo con los caballos, pero les tenía mucho susto. No me atreví a acercarme a los caballos, sin embargo me gustaban mucho. Así que llegué para vencer ese susto y la verdad es que a la semana siguiente ya los tocaba, a las dos semanas ya les podía meter las manos en la boca, les podía poner las riendas. Así que estoy muy, muy contenta con todo el avance que he tenido este tiempo. Bueno, y también cómo ha sido para ti venir a clases con la Agus, por tu hija. Ah, bueno, eso ha generado un lazo muy importante con mi hija, sobre todo en este tiempo de pandemia. Reforzar los lazos con los hijos es súper importante y esto es una manera muy linda de hacer. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Atención Mundo Corralero y Veterinarios, Farmacia Veterinaria Los Pingos pone a su disposición una gran variedad de productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Venga a conocer nuestras dependencias ubicadas en Club Ípico 1230, en donde encontrará todo lo necesario para sus caballos, además de una gran atención y estacionamiento preferencial. En su próxima compra, si es criador o veterinario, solicite su código de descuento permanente en nuestro Club de Fidelización Profesional y Clientes, donde verá ofertas y novedades para usted. Farmacia Los Pingos, trabajando mano a mano con nuestros clientes. Hola amigos de Sello de Raza, soy Matías Rodríguez, gerente comercial del área de nutrición animal de alimentos El Globo. Hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titan Horse esté en tu farmacia. Puedes contactarme, aquí está la dirección web, también está mi teléfono celular y nos puedes contactar. Felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia, en tu distribuidor. También si lo quieres consumir como cliente final, en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados, que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias. Dice que amigo, nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio. Recuerda, tu caballo es lo que come. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Susarón, lo mejor en carnes con 37 locales, en Santiago, Talca, San Fernando, Rancagua, Buinta, Alagante, Melipilla, Colina Los Andes, San Felipe, en donde los esperamos. Tenemos para usted una gran variedad en carnes de vacuno, pollo y cerdo, con los mejores cortes, además de una gran variedad de cecinas y quesos. Visítanos y disfruta de nuestra insuperable atención, además de las ofertas especiales con los ahorroprecios Susarón. Visita nuestra página web o nuestros locales o simplemente cotiza por teléfono y recibirás tu pedido en tu casa. Susarón, lo mejor en carnes. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Remates Alberto Ponce y compañía, más de dos décadas juntos por el caballo. Ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional, dependiendo de sus necesidades en los segmentos medianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto, carrocerías Javier Salazar. Porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es María Lutz, representante de Forrajero, y hoy estamos acá para recordarles que se comuniquen con Forrajero a la hora de decidir sobre la alimentación de sus caballos. Contamos con una línea de productos para apoyarlos en las diferentes disciplinas y en las diferentes etapas de sus caballos. Como siempre, nuestro cubo Forrajero Proteína, que es un producto 100% alfalfa. Forrajero Vallica, que es una combinación de alfalfa con Vallica. Tenemos el Superfibra, que es un producto que aporta un extra de fibra a la alimentación de sus caballos. Tiene un 60% de alfalfa en la composición. Y tenemos un nuevo producto, que es nuestro Pellet en gordero. Es una combinación de alfalfa con cereales, y es el complemento perfecto de los cubos de alfalfa a la hora de alimentar a sus caballos. Y recuerden amigos que pueden consultar por nuestros productos en la página web www.forrajero.com o comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla. Contamos con distribuidores a lo largo de todo Chile y estaremos encantados de ponerlos en contacto con su distribuidor más cercano. Atención Mundo Ecuestre y Mascotas Farmacia Veterinaria El Corcel de Las Condes pone a su disposición la más grande variedad de productos ecuestres y veterinarios para caballos y mascotas. Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Visítenos en Avenida Las Condes, 7757 o a través de nuestra web www.elcorcel.cl en donde puede comprar online y hacernos su despacho en tiempo récord. Farmacia El Corcel, un mundo de productos a su servicio. Llámenos. Gran Reproductor Cabernet Sauvignon Gran Reproductor Carmener Vino de estructura perfecta, sedoso, ideal para carnes en su presentación, Antiguos Vientres. Gran Reproductor Pichanguero En base de Cabernet Sauvignon Merlot y Carmener La historia y mística de nuestra raza caballar En Grandes Cepas Premium Estamos presentando Seño de Raza El programa del caballo chileo Queridos amigos, nos vamos a ir ahora a ver y se sumó el campeón de Chile Pablo Pino quien aprovecho a felicitar en cámara por el logro fui siempre hincha de ellos desde que los vi correr en Rancagua Debo decir que al principio no les tenía fe pero en la medida que los vi correr cambió inmediatamente el panorama y al lado hoy día tengo un campeón de Chile de rodeo junto a su polola Josefina Castro Josefa Castro Josefa Castro Josefa Castro Así que nos van a ir a mostrar ahora los picaderos el campo por dentro acá y este emprendimiento que es una mezcla entre un criadero de caballos y un emprendimiento Así que vamos a mostrarles las imágenes de esto ¿Nos vamos? Vamos, vamos Por favor Las damas primero y nos fuimos Gracias, Valido Ya, por ahí no me frena despacio Y así que se te acelera un poquito tenés que tranquilizarlo Ahí, ahí que frena ahí que pare ahí Ya la misma operación al otro lado Toma bien la rienda Trote primero toma bien la rienda Eso es Chítalo, chítalo, chítalo Chítalo, chítalo Eso es Eso es Ahí se te soltó tu caballo Lo sentí Ya Saqué lo galopando ahora suavecito Eso es Suavecito 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 Vamos Suavecito Suavecito Suelta un estribo Suelta un estribo Eso es Eso es Dale, 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 dale Eso es Ahora busca el estribo y póngaselo Eso es Muy bien Muy bien Por ahí frenamos Eso es Muy bien Felicita el caballo Eso es Bien Ya Por ahí nomás Lito Tome el toro Ahora vamos a hacer otra Otra prueba Una de las pruebas que hicimos que les enseño yo a los alumnos Es Trote primero Después trote sentado Otro parado Después galope Galope sin estribos para que se acostumbren a firmar un poco las piernas y equilibrar los caballos en el cuerpo Y ahora vamos a hacer la otra prueba que ya es alumno más avanzado al topeo Ya no más rorro Al toro Dale Dale Un poquito Un poquito más rápido Más rapidito Eso ahí Echate atrás El cuerpo tuyo hacia atrás El cuerpo tuyo hacia atrás Suéltale un poquito la espuela Ahí Que camine más Lito Que camine más el toro Ya Vamos Salga un poquito y al galope Vamos Vamos rorro Más chico Eso ahí Siga 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 Echate atrás El cuerpo tuyo hacia atrás Dele nomás Siga nomás Siga nomás Eso ahí Y por ahí para no frenamos le sacamos las patas a tu caballo y frenamos Vamos ahí Suavecito 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 Eso es Eso es Ya Al otro lado Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Sale lejanito Ya Vamos nomás, acá lo pon. Echa atrás Rorro, echa atrás. Bueno, ahí va topeando Rodrigo Tornero, su caballo Canalla. Eso es, eso es, eso es, siga Inoa, siga, 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 siga nomás. Sigue, sigue, sigue. Y por ahí frenamos. Eso es. Muy bien, felicita tu caballo. Eso es. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Bien, pues, súper bien la verdad. Sí, caballo impecable. Ya. La verdad que cada día sale más natural, así contento pues, contento. La verdad que por mi lado me gustan harto los caballos y aquí la verdad que hemos aprendido harto aquí con Pablo, sabíamos andar a caballo, pero la verdad que de correr la vaca sabíamos poco y nada, pues, ha aprendido bastante la verdad. Eso es, cuéntanos un poco la experiencia, cómo partiste, cómo llegaste aquí y todo el cuento. Bueno, siempre me han gustado los caballos, los teníamos en otros corrales por aquí y subimos el corral de la Josefa, por ahí por un amigo y nos comentó que era el pueblo de Pablo, que Pablo era un muy buen corralero, muy buen jinete y estábamos con ganas de aprender, poder aprender a correr la vaca. Así que contactamos a Pablo, bueno, y Pablo gentilmente accedió y la verdad que na, pues, ha sido una muy, muy buena experiencia. Hemos hecho amigos, disfrutamos harto, lo pasamos bien y se nota el cariño que le tiene Pablo a los caballos y se nota eso en la forma de enseñar. Así que la verdad que súper contento y súper agradecido aquí de Pablo y la Josefa que nos ha permitido aquí iniciarnos en esto que es el rodeo, que es muy re lindo. Agradecido. A la yegua Doña Ángeles Pesadilla, que es hija del campeón de Chile Fantoche, en la travesía. Bueno, la travesía es una yegua propia hermana del acampado. El acampado fue finalista de Chile en un par de ocasiones, que lo tuvo, lo tiene criollo, o sea, lo tiene sacándole cría Pepito Puerta, que a él le mando un gran abrazo y mucho saludo a él, que el otro día gentilmente me llamó por teléfono, llamó a mi papá. Entonces, bueno, esta yegua está recién amanzándose, se ve que galopa a compasadita y el hombre ahí, don Memo, es el que la trajina todo este tiempo. Entonces, él viene y él trabaja en su casa y trabaja acá, recibe caballos de afuera, así que con él le tenemos la confianza y la yegua a la ven que se va a ir formando a futuro. Va a ser muy buena yegua. Al otro lado, Memo. Ahí va a salir a la mano de atrás, acompañada del regalón del corral, Canito. Bueno, ahí se ve que la yegua va galopando a compasadita en ella. La trabaja él, tiene un par de meses trabajándola, sigue bien las riendas. Todavía está de Guatana. Ahí se ve, ve, se ve buena yegua. Galopa a tomadita. Bueno, en él tenemos la confianza. Bueno, aquí estamos con don Memo, que le digo yo, nada de cariño, en su yegua. Bueno, Memo, cuéntame un poquito más de la yegua, porque tú que la recibiste, nosotros te la mandamos, venía a Chucara, ¿cómo la recibiste tú allá? Sí, pues venía a cero kilómetros, se puede decir, y yo la tomé, la mansé, la trajiné un poco, y ahí la hemos estado galopando un poquito a la troya, para que vaya de a poquito, de a poquito aprendiendo las cosas, así que se ve una buena yegua, así que ojalá dé harto resultado para más adelante. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué condiciones le ve a la yegua? ¿Qué condiciones tiene? Es libanita para galoparlas, no se carga mucho en las riendas, y lo hace lo más natural, y eso es lo que todo caballo tiene que hacer, que galopa por gusto, no por presión, y eso es lo mejor que tiene la yegua. Oye, Memo, ¿y dónde te podemos encontrar a ti? Sí, yo vivo en Chacabuco en estos momentos, ya camino puestos a Chacabuco, y ahí tengo un cuentito armado, chiquitito, pero tratamos de hacer las cosas bien, así que aquí estamos partiendo de a poquito, gracias aquí a la Josefa, a Pablo, por ahí, que han dado sus recomendaciones, por ahí tenemos unos caballitos de afuera, así que estamos partiendo de a poquito. Listo, gracias por mi amor. No, gracias a ustedes. Bueno, aquí va la yegua valla, Doña Ángeles Pesadilla, que es hija del Fantoche, Fantoche campeón nacional, en una yegua hija del Tralilonco, que es la propia hermana del acampado, que fue finalista de Chile, el potro de Pepito Puerta, que aprovecho de mandarle un caluroso aplauso, saludo a él porque el otro día tuvo la gentileza de llamarme, así que un abrazo a él, muy amigo de Julio César también. Bueno, aquí la vemos galopar la yegua, una yegua que se ve muy lianita, que está recién en la Troya, galopándose en la Troya, de puntita. Entonces se ve una yegua lianita, que hace las cosas por voluntad. Ahí le hizo una Troya chica, la yegua no se perdió. Así que estamos contentos y tenemos harta fe en ella que pueda servir. Ahí le quiso adivinar la... Pero ahí se ven las condiciones. Queridos amigos, estamos terminando este programa hoy día a caballo, con una sensación increíble de haberlo pasado tremendamente bien por nuestra parte. Esperemos que lo que ustedes vean en su casa también sea de vuestro agrado. Hoy día, pucha, estuvimos en este criadero Las Marías de Ay, hermoso acá en Chicureo, en la región metropolitana de Santiago, con nuestra querida amiga Josefa, con el campeón de Chile, Pablito Pino, quien nos mostró hoy día este emprendimiento de su esposa, sus clases de rodeo. Así que, Josefa, las cámaras son suyas. Yo por mi parte me despido hasta la próxima semana con más sello raza. No, bueno, agradecerles en verdad por haber venido, por haber ayudado a mostrar lo que hacemos nosotros, a viralizar también el amor y el cariño que le tenemos a nuestros caballos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Julio Serra, también por haber venido. Gracias a Jorge también, quien está grabando. Y eso, pues ojalá les guste el programa y... Y eso. Oye, bueno, que les vaya lindo. Pablo, unas palabritas ahí para los amigos. Bueno, sí, pues agradecerle a usted, a Sello Raza, por venir aquí a apoyar los emprendimientos de mi polora y de sus colegas. Venir y mostrar un poco lo que... El amor al caballo que uno le tiene acá en la zona de Santiago, cerquita, al lado. Entonces, y lo dejo a todos invitados a que vengan aquí a las clases las niñas que lo hacen muy bien y que traigan a todos a sus niños. Pues bueno, y yo lo dejo invitados que vengan a andar a caballo conmigo. Bueno, aquí tenemos un tremendo profesor. Algo debe saber, porque se ganó una serie de potros, una serie de campeones nacionales. José. No, que algo que se me había olvidado decir en el fondo, que se viene una sorpresa igual súper grande. Estamos viendo con la doctora Mariana Zavac tener acá también una clínica de reproducción. Así que ahí se vienen unas sorpresas también. Bueno, nos llaman en cuenta. Otro emprendimiento. Para ver eso también. Así que nos vemos, levanten todo en la mano. Nos vemos, querido amigo señor Rafa, la próxima semana. Vamos a ir a una vuelta a caballo. Así que no nos dejen de ver en todas nuestras redes sociales. En Alfa Plus, somos una empresa chilena con más de 20 años de experiencia en la fabricación de tuberías y conexiones en el mercado del PVC, lo que nos ha permitido desarrollar más de 8.000 soluciones para la conducción de agua, cables eléctricos y de telecomunicaciones. Además, nuestro equipo humano tiene el conocimiento técnico necesario y la flexibilidad para diseñar soluciones y fabricar piezas especiales para resolver los desafíos de cada proyecto. Nuestra búsqueda por entregar un mejor servicio nos ha llevado a tener procesos ágiles y eficientes. Esto se ve reflejado en el desarrollo de una buena capacidad de logística propia para brindar una mejor experiencia a nuestros clientes en el cumplimiento de los plazos y condiciones comprometidas. En nuestro compromiso con la calidad de nuestros productos es que contamos con la certificación ISO CASCO 5 otorgada por CESMEC y reconocida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles como también por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Buscamos ser una empresa responsables con el medio ambiente y con las personas, por lo que nuestros productos están totalmente libres de plomo. Además, tenemos una planta recuperadora de agua para el uso industrial, en la cual recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. Nos comprometemos con cada proyecto, sin importar su tamaño, para entender claramente los requerimientos y así brindar la solución más efectiva para las necesidades de nuestros clientes. Para una mejor atención, visítenos en nuestra casa matriz ubicada en Paine o en nuestras sucursales en Antofagasta y Concepción. Para más información, ingrese a www.alfaplas.cl Hola amigos de Sello Raza, mi nombre es Juan Pablo Buenchumán, les presento mi hermosa marca, mi hermoso proyecto, Más Campos Alimentos, una empresa creada bajo la misma necesidad de muchos corraleros de crear un alimento bonito, bueno y natural para nuestros caballos. Principalmente nuestro alimento tiene bases naturales como el pelón de almendra, harina de nuez, semillas de maravilla, alfalfa, aceite de canola, avena, sal, calcio, vitaminas y minerales bienes fortificados. Además, la idea es entregar un producto que el caballo lo coma bien, se asimile bien y mantenga hermoso el pelaje y la musculatura de nuestros caballos para obviamente también asimilar todo el requerimiento físico que adquiere y que nosotros lo sometemos y para lo que nosotros lo queremos, para el rodeo y que obviamente pueda tener un buen resultado cada caballo y cada universo y cada corral criadero de Chile y poder acompañar a cada guaso corralero con la alimentación y nutrición animal que corresponde y que se merecen nuestros caballos. En nuestra línea de alimento pueden encontrar dos, la línea de mantención y entrenamiento, las cuales están dotadas y preparadas muy cariñosamente para cada uno de nuestros regalones, cada caballo. Además de esto, contamos con la línea farmacéutica, así que nos pueden contactar. Nosotros vamos directamente al despacho de cada campo, en cada criadero, entregando alimento para sus caballos y también la línea farmacéutica para poder apoyar y ayudar a cada uno de nuestros clientes. Los dejo cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, Mascampo Alimentos, Instagram, Facebook y además tenemos una gran sorpresa con esta alianza, con estos amigos de sello de raza, es invitarlos a un descuento. Las primeras 50 personas que nos puedan hablar, mencionando que son de sello de raza, va a haber ahí un regalito, un descuento cuando se le haga llegar el despacho de cada saquito de alimento para poder acompañar en la nutrición de sus caballos. Mi nombre es Juan Pablo Guanchumán, represento a la empresa Mascampo Alimentos y los dejo cordialmente invitados a que nos sigan a las redes sociales, Mascampo-alimentos en Instagram y Facebook y mi número de teléfono para que me hablen al WhatsApp, hagan sus pedidos, es el más 569-831-71888. Hola amigos de sello de raza, mi nombre es María Mercedes Lutz y represento a la marca Forrajero. Hoy vamos a hablar de nuestro producto Forrajero Proteína, que es un alimento compuesto 100% a partir de alfalfa y que mantiene un largo de fibra de hasta 3 centímetros. Eso permite que reemplacemos el forraje en forma de pasto o el pastoreo natural del caballo. Mantiene siempre el mismo volumen, por lo tanto podemos utilizar una medida y dar las dosis exactas en los caballos. No tenemos ningún tipo de desperdicio, porque normalmente lo vamos a dar en un comedero, que es más limpio para el caballo, más seguro, y siempre es mucho más eficiente a la hora de transportarlo y almacenarlo, porque ocupa el 50% de espacio que ocuparía un fardo normal. En nuestra próxima cápsula vamos a ver qué cantidad debe comer mi caballo de cubos de alfalfa forrajero de acuerdo al ejercicio que realiza y a su peso. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. ¡Atención Mundo Corralero y Veterinarios! Farmacia Veterinaria Los Pingos pone a su disposición una gran variedad de productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Venga a conocer nuestras dependencias ubicadas en Club y Pico 1230, en donde encontrará todo lo necesario para sus caballos, además de una gran atención y estacionamiento preferencial. En su próxima compra, si es criador o veterinario, solicite su código de descuento permanente en nuestro Club de Fidelización Profesional y Clientes, donde verá ofertas y novedades para usted. Farmacia Los Pingos, trabajando mano a mano con nuestros clientes. Gran Reproductor Cabernet Sauvignon, Gran Reproductor Carmener, vino de estructura perfecta, sedoso, ideal para carnes, en su presentación, Antiguos Vientres. Gran Reproductor Pichanguero, envase de Cabernet Sauvignon Merlot y Carmener, la historia y mística de nuestra raza caballar, en Grandes Cepas Premium. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Susarón, lo mejor en carnes. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Vino Gran Reproductor Casa Vergara, un gran reserva como los antiguos jefes de raza. Presentó, Sello de Razo.